Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno, en esta vez vamos a hacer una pequeña review, un pequeño análisis de lo que vendría siendo el Theme Engine, que bueno, podéis encontrarlo aquí en ajustes, bueno, aquí, concretamente en temas, en CyanogenMod, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, he actualizado la última versión de CyanogenMod, que es la Snapchat M8 y me da la versión 4.4.4, ¿vale? Es a que recomiendo instalar esto, pero no solamente podemos disfrutar de estos temas con CyanogenMod, sino que en otras ROMs parecidas, también se puede, ¿no? Aunque sí me he recomendado hacerlo en CyanogenMod, no sé, en mi opinión por lo menos, ¿no? Podemos recargar una especie de aplicación que nos da acceso a muchos temas, como es esta, donde podemos acceder a temas completos, digamos, ¿no? Que puede incluir estilo, icono, fondo de pantalla, fondo de bloqueo, fuentes, animaciones, paquetes de sonido, como por ejemplo, alguno que yo tengo, por ejemplo, este es el que viene por defecto, ¿de acuerdo? Y como veis, pues tengo quitado de aquí el estilo, fondo de pantalla, el de bloqueo y los iconos. Y estos los tengo puestos, pues, me parece a mí que era... Aquí puede ser que tenga... Bueno, este lo utilizaba yo normalmente, pero luego me puse a utilizar, por ejemplo, este, que es muy interesante, este para los iconos, MianogenMod.com. Como veis, son iconos muy parecidos a Android L y demás, iconos muy interesantes, como os podéis ver aquí, y que realmente, pues, están currados, ¿no? No es en plan... No sé. A mí me gusta bastante, y como podéis ver aquí, incluyen todas estas cosas, la mayoría, no todas, y, pues, hay incluso un tema de One Plus One, como podéis ver aquí, el estilo, lo que viene siendo, por ejemplo, la barra de tareas, pues, algunas cosas estas, pues, son parecidas, ¿no? Básicamente eso. Luego, pues, yo te digo que normalmente encontramos, pues, de todo, ¿no? Aquí podemos ver una especie de preview de los iconos, aquí también de lo que vendría siendo los ajustes y la barra de estado, de las fuentes, incluso, puede cambiar, también cambia los tonos, fondo de pantalla, obviamente, el bus de inicio, vamos a ver aquí, la animación, que a mí, personalmente, me gusta la edición de JetMod, la que viene por defecto, porque es a 60 fondos por segundo, se ve como más fluido, ¿no? O sea, me gusta mucho eso. Aunque esta, pues, no está nada mal, ¿no? Y, obviamente, pues, aquí tenemos fondos, perdón, temas de todo tipo, ¿no? Tenemos temas del Galaxy S5, que está muy, muy, muy currado, es por un tío llamado, así, como veis, Tomasafaka, o como se llama eso, y está súper, súper currado, toda la barra de estado y demás, está muy bien. Bueno, me voy a poner a enseñaros todo, porque, si no, sería esto un poquito largo. Temas del S3, como veis aquí los iconos, más iconos por aquí, en fin, realmente, están todos muy bien, ¿no? Y, de hecho, creo que, si no me equivoco, la imagen esta es de este tema, ¿no? Bueno, en concreto, voy a, por ejemplo, decir, la imagen esta es del tema, la imagen que tengo en el fondo de bloqueo es la misma, o sea que, los iconos son de Mianagent Mod, de Mianagent, perdón, y el estilo este OnePlus One, ¿no? De los temas, entonces, pues, podemos tener una especie de personalización total, digamos, ¿no? En este sentido, y algo bastante, bastante personalizado, bastante único, y de nuestra manera, ¿no? También podemos utilizar módulos de X-Pose, ¿vale? Como veis aquí, X-Pose Installer, pues, podemos acceder a módulos en descargas, aquí, descargas, y hay muchísimos, muchísimos módulos con un montón de cosas, la mayoría son, pues, ya digo, funciones y cositas así, y yo, por ejemplo, pues, tengo un módulo, este lado, que está aquí arriba del todo, que se llama Blu-System UI. Esto, ¿en qué consiste? Es muy sencillo, funciona perfectamente, pero creo que para tablets no funciona. Bueno, entonces, hacemos así, y como veis, nos aplica un filtro gaussiano, digamos, que se llama, desenfoque gaussiano, entonces, pues, como veis, en cualquier espacio, nos aplica esto, y se ve, pues, genial, ¿no? Esto me encanta, sobre todo, también, ya que estamos aquí, ¿no? Y os lo digo, utilizando este estilo, el del OnePlus One, las notificaciones que recibimos son transparentes, y si a eso sumamos, que además tenemos este System Blur UI, pues, se nos ve perfecto. Por ejemplo, voy a hacer una prueba, tal vez haga un corte aquí. Bueno, aquí, como veis, están las notificaciones, ¿no? Y son transparentes, a ver si lo veis mejor desde aquí. Las notificaciones son transparentes, por el estilo del tema del OnePlus One, y esto está como desenfocado, gracias a la aplicación esta del módulo Xbox, ¿no? Al módulo. Entonces, pues, realmente veis que es increíble, ¿no? Así podemos personalizar muchísimo todo, incluso el estilo, lo que nos hace también es personalizar de todo, ¿no? Por ejemplo, lo que es el dialer, la aplicación de contactos, de todo, ¿no? Entonces, pues, es muy, muy interesante, y espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Adiós.